En la actualidad salvadoreña, el área del combustible representa una gran problemática para la economía. Es por esa razón por la cual nació FuelPoint. FuelPoint es una aplicación que ha sido basada en el estudio de la problemática en el área del combustible de la economía salvadoreña. Siendo así, FuelPoint una aplicación con accesibilidad a rutas, ubicaciones y precios en las gasolineras y permitiendo así al usuario llevar un control de gastos de todos los consumos que se realizan dentro de esta aplicación. El equipo de integrantes de FuelPoint consta de Marvin Alberto, Katherine Zelaya, Walter Ábrego, Liliana Cruz y Andrea Aguero. El mercado de FuelPoint actualmente se encuentra en el departamento de la Libertad, abarcando en su momento una gran parte de esto. FuelPoint no desea ser una aplicación estacionaria y el expandirse a los departamentos restantes es una opción que está en desarrollo. Al ingresar a la aplicación esperamos a que cargue el login, luego nos dirige a la página de Bienvenida de la App diciendo Bienvenido, disfruta tu recorrido. Luego ingresamos sesión e ingresamos nuestro usuario y contraseña. En dado caso usted no tenga una cuenta, pues no se preocupe, la vamos a crear fácilmente siguiendo estos pasos. En la parte inferior derecha hay un botón llamado Regístrate. El cual nos dirige a una página FormsOffice, donde crearemos nuestra propia cuenta. Ingresamos un usuario deseado para usted e ingresamos una contraseña segura para usted. Al hacerlo, usted presiona el botón de enviar. Y ahora sí, ingresamos su usuario y contraseña. En caso de que usted ingrese un usuario y contraseña incorrecta, este le redirige a una página de datos incorrectos. En caso de que usted ingrese su usuario y contraseña correctamente, sin ningún problema ingresará a la aplicación. Continuando con el recorrido en la aplicación, tenemos el apartado de control de gastos, el cual tiene actualmente dos funcionalidades, las cuales son el presupuesto y las estadísticas. En el apartado de presupuestos tenemos que nos permite colocar un presupuesto a la redundancia e ir descontando los gastos que vayamos teniendo en este, añadiendo el día y la cantidad. Al añadir un presupuesto, este se mostrará en la parte inferior derecha, con el nombre de presupuesto total, al cual se le aplicarán todos los gastos que vayamos haciendo, con la fecha y la cantidad que estos tendrán. Por otra parte, tenemos el apartado de estadísticas, el cual nos permite observar de una manera más abiertamente el control de gastos, teniendo también la funcionalidad de poder imprimirla, ya sea para un reporte de gastos o para cualquier otro trámite o control que quiera hacer con esta. Como tercera opción, tenemos el servicio de mapas, la cual nos ofrece los precios del combustible por área. De la misma manera nos ofrece los mapas manuales, en los cuales el usuario podrá buscar la gasolinera de su preferencia. En dado caso, este no está en nuestro rango de alcance por el momento, caso contrario, sucede si esta se encuentra en nuestro modo automático, en el cual solo buscaremos entre la lista de gasolinera disponible para encontrar la de nuestra preferencia. Una vez hecho esto, presionamos el botón para que se nos redirija hacia los servicios de Google Maps, en el cual este nos proporcionará la ruta más accesible para llegar a nuestro destino. Como pueden ver, la función de servicios ofrece la capacidad de tener crúas y mecánicos al alcance de nuestros usuarios, contando con la función manual. En caso del usuario no está en el rango que tenemos actualmente de listas y con una función automática que al alcance de un clic, permite el poder llamar al servicio seleccionado. A continuación tenemos a FuelBot, quien es un bot de asistencia personal, el cual ayuda a los usuarios en un dado caso de que tengan una duda o problema con la aplicación. FuelBot está activo las 24 horas del día, por lo que tenemos asistencia garantizada. FuelBot se activa escribiendo la frase, o la FuelBot o simplemente FuelBot. Al escribir una de estas dos frases, él nos preguntará, ¿qué es lo que deseamos? Con FuelBot, las dudas y problemas quedaron atrás, pero en dado caso nuestro asistente no pueda ayudar con un problema, este mismo tiene la opción de hablar con un agente humano, en la cual nos permite enviar un correo personalizado a uno de estos mismos. Finalizando de esta manera, cerrando la sesión de nuestra propia cuenta. Los planes para las futuras actualizaciones de FuelPoint son en primer lugar, poder añadir una comunidad de llamas, en segundo lugar, poder abarcar más zonas y departamentos de nuestro país, y en tercer lugar, en el lado empresarial de control de gastos, poder conectar una cuenta de empleador con cuentas de trabajadores. Finalmente tenemos las tecnologías ocupadas, las cuales han sido Outlook, Forms, Sway, Google Maps, Power Apps, SharePoint, Power BI y Power Virtual Agents. Y recuerda, rutas, viajes, FuelPoint.